Siempre que ha venido se nos ha ido a la luz, te lo juro y te lo prometo. Chica de ahí al pinche transformador, ahí no va a haber esa boteo allá afuera. Vamos a presentar desde Monclobita, la bella. Ella es nada más y nada menos que Marisol Vázquez. ¡Fuerte el aplauso para Marisol Vázquez! ¡Mi vida! Está muy grandota, son los tacones. Marisol, ¿cómo estás? Mi niño hermoso. Por favor, tome asiento. Tomen asiento. Marisol, ¿qué te sirvo de tomar? Híjole, ¿qué estará viendo? ¿Alcohol? No. No me puedes pasar una de las cosas. Ya te puedo jalar este güey. Ya tengo llegando. Bueno, si no vas a tomar, Marisol, de perdido, que nos pasen las cervezas. Te voy a dar un cuic, cabrón. Es lo que debemos de tomar. ¿Qué hace daño? Un cuic. Pero bueno, Don Gil. Señor, tranquilices, usted es un ensure. No se nos va a ir. Sube un ensure. Trae cerveza o le paso a otra, Don Gil. ¿Quiere que le pase a otra? Sí, échame otra. ¿De una vez? Perfecto, Marisol. ¿Están como le gustan? No, lo echamos. Dice que se parece, que le han dicho que se parece. A Don Pilo, a Pilo chistes. A Pilo chistes. No, pero es que es primo de nosotros, es de allá también de Montemorelos. Está como le gustan, gratis. Gratis y bien heladas. No lo quería decir, pero Don Gil fue el que trajo las cervezas. Ah, de veras. Especialmente para usted, pero... Pues no tomo. Ya sabes, querido, que no tomo. Le ofrecemos una botellita de agua, Marisol. ¿Puedo regalarme agua o una? De veras no toma. No, no, no. Yo ya tengo que subirme al avión y está cabrón. No, luego no me dejan subir. ¿Cómo no se va a ir de piloto? No, ya... ¡Ah, hombre! No le des... No se crea, Marisol. No le des puertas, Marisol. No se queda en mi carro. Ya la he visto. ¿Se quiere llevar, papá? No, no, no. Agua es pa. Nomás... ¿Agua es pa por qué? Nomás no me diga viejido acá. No, no. ¿Cómo no me diga viejido? No se crea, no se crea. Oye, Marisol, qué gusto. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y por invitarme otra vez Sí, te lo juro que sí vine rezándole A toda la corte celestial Que no se fuera a ir la luz Oye, ¿qué pedo conmigo tú? Alguien me ha echado algunos, este No sé, algunos polvitos Está como yo, bien apretada, por favor Pues no lo duden No lo duden, porque ya Mi viejo no me mata la rata, ya no quiere nada ¿Cómo es eso, Marisol? No quiere, güey, no, no, ¿quién sabe? No sé qué le habrá pasado Pues mira, el del Bajo Quinto Tiene ahí 19 años ¿Quiere una moto? No, chingues Tú ya están cascajones Me gustan más como tu hermano No sé, ¿dónde andas, chiquito? Quiero pertenecer a tu familia ¿Cómo ves, Marisol? Como mi hermano Ah, el de 27 26 No, hombre, Marisol Ay, chiquito Yo te saco de jalar Y te pongo a dieta, cabrón Está bien alimentadito Le entró duro al tamal, ¿verdad? Es que el detalle, Marisol Es que también él tiene tiempo De no matar la rata Ah, ¿qué era el chiche? ¿Qué era el chiche, mi hijo? Sí, guapo Oye, ¿y no le tendrías que comprar Una moto de Coppel? No, no, ya sé Un chiche racer Para que lo aguante Sí, estos cabrón Y de ahora ya no quieren Ya no se conforman Como nosotros Cuando estábamos chiquillos Sí, ya más a veces Con un piche trompo Y un bolero Bueno, pues Sí, o sea No, 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 chingues Ahí andamos, dice No, mames Ubíquese, señor ¿Cuántos meches o qué? No, yo no le he hecho nada Le iba a decir ¿Cuántos meches? Pero está cabrón, ¿verdad? No, pues quién sabe No, mejor Idea, idea, idea Asústame, panteón Este ya no dispara Ni defensa propia Las pastillitas esas No, mames Este se viene Y se va después Te vas a ahorrar Un chingo de chaves Porque la rorra Lo van a vacunar mañana Y por eso no está tomando Si no, me valió mal La hielera En la batería, mi compadre ¿Te van a vacunar mañana? Lo van a vacunar Por la vena cacareada La vena cacareada Oye, lo que pasa Es que como somos Donde quiera que andamos Eh, puto ¿Creen que estamos enojados? Ah, ok Pues así hablamos Aquí en el norte Nos somos del norte Hablamos así bien golpeado Siempre han dicho ¿Verdad? Que acá en el mundo ¿Qué pedo? O sea, es Así somos No, así hablamos Está en cabrón No, no Para nada Oiga, ya se tomó La pastilla Este Contra la ira Ya me la tomé Pendejo, ya me la tomé Oye, entonces llegamos A un pueblo Y luego llegó una Oiga, ustedes hablan Bien raro Le dije Ah, no Qué mamón ¿Qué le dijiste? Nosotros Nosotros Hablamos raro No mames Sí, ustedes Hablaban bien raro A poco Así hablaba Marisol Cuando llegó de Moncloa Así que Pues Yo a Polonia Oiga, señor Llega una lindita A la central camionera Tiene boletos Para México Pues sí, sí tenemos ¿Y para Polonia? No, aquí no hay para Polonia Ya, te chingaste Esa Polonia Te vas a ir a pata Marisol está dejando De cierta manera Ahorita lo decías Que la gente quiere reír ¿Has considerado Dejar las imitaciones, Marisol? Fíjate que sí Pero la gente Me las sigue pidiendo Las nada No Eso sí Yo le pido a Dios Que nunca dejen de pedirme No, ya las imitaciones A veces las quiero dejar a un lado Pero la gente las Oye, que manda Miguel Oye, que dan a Gabriel Oye, ya piensas Ya casi se mueren todas, güey Ya, le digo no Mírame Es que ¿a quién imitas ahora? ¿A quién? Todas cantan iguales A mí yo canto diferente Está como la chamaca Esa, las puñetas Que me zurran Nunca es suficiente Para mi pinche huevona Y hay otra más huevona Que esa Más huevona Que la que inventó La bandera de Japón Oye, ¿qué es eso de bandera? Pues no que los japoneses Es primera potencia Una pinche bola Pedorra así No, bandera chingona La de México Exacto Así es Oye, la Julieta Venegas Qué cosa tan horrible Parece que se arrulla sola La pendeja Es un día No es que me acuerde Todavía Todavía Fíjate ¿Cómo cantaban esos chingones? Ah, por madre La Durcal La Durcal ¿Recordamos a la Durcal? A ver Vamos a recordarla No, Marisol ¿Qué pasó? Oye, tienes razón Muchas, muchas Modas ahorita Es cantar así Como que Ay, y los mismos Están con los datos Sí, eso que hueva ¿Te acuerdas de la canción esta? La del reggaetón Que pegó mucho Sé Que buscas a alguien Que Ay, no Que vuelva la voz Que no te haga sentir Mi hijo es su pinche madre Se dormía A mí si me llevaban a llevarlo Se me hacía Si me había un vaso con agua Así, despértese Ya graban puras marihuanadas Esa la de Yo tengo una guipeta Yo que La otra vez la escuché Te lo juro que dije Qué pedo está en braille esta madre O qué No le entendí nada La canción Que la guipeta Se trata de que andan En un rol En una guipeta Y luego tiene segunda parte ¿Qué es una guipeta? Un jeep Un jeep Un jeep Con Pepa Pero los puñetas le dicen Jipeta Para ir a Colombia Pero se lee la segunda parte Y la canta una vieja Y dice Yo también tengo una jipeta O sea El bato tiene una jipeta Y la vieja dice Yo también tengo una jipeta Qué padre Qué bonita Si usted no le entiende Las canciones de reggaetón Tito Rodríguez puede Hacerle que usted Se salga de la incertidumbre Oye bueno Hablando Hablando de De los momentos De Alicia Villarreal ¿Alguna canción que te sepas de Alicia? Sí La Alicia Cómo le movía la cabeza Es que como que marcó un estilo No una época En las manitas Y cuál te sabes Mover la cabeza Así como los ¿Acaso eres tú? Como los carritos de Soriano Cuando se le chinga la llanta Así Qué feos carritos La que cantan Todas las borrachas En los karaokes Ah güey La yegua La yegua Ya no pienso mantener Esa me da La del Carmona Mira yo prefiero oír canciones Cuando estoy haciendo The Limit De esta de Alicia Villarreal Que de Jenny Rivera No el otro día le di un trago al Pinol Pensando que era el Que era el chingado de Whisky Pura borrachera El chingado Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa De las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprende Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a decir No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo No te merece El aplauso para Marisol Te quedo grande Te quedo grande Por favor Muchachos No la corten No sean huevones Te quedo grande La yegua Ya a mi me falta El aplauso para Marisol La cagamos Marisol Te la cortamos Ya sé Ya sé Chinga Oye el otro día me dijeron Que porque no hacía una página De esas No no de Ah de OnlyFans De OnlyFans No Ya ni chingan A ver Se me hace que la gente pagaría Pero por morbo Se suscribiría Nomás para ver hasta donde me llegan A Chichicuilotes Yo creo que No creo porque Ay está bien buena No a ver hasta donde le cae El chingado pezón Está bien Sí son cabrones Son cabrones Vamos a ver Oye Marisol Hay que Hay que hacer un Estudio en mercado Será Vamos a Vamos a A preguntar a la gente Quien se suscribiría A LonelyFans De Marisol Así es cierto Es más si Si la gente Si son más de tres Me hago una Oye compadre Era como Como decían Los de Bronco Que iban a Argentina Y el que más pegue Tenía era Choche Neta Porque allá les gustan Los gorditos Sí Es que Yo la verdad Pondé voy para Buenos Aires A ti también Te hablo de usted O de ti Como quieras A ver ¿Quién es el dueño Del grupo? Pues aquí nosotros dos Pero yo Yo tengo más tiempo Tienes pensión Tienes pensión Tienes pensión Tienes dos pensiones La que le manda López Obrador Y la de por el grupo Siempre has trabajado En la música Sí Entonces tienes Tus ahorritos ¿Verdad? Hombre Te voy bien empinado No te convengo Ni más A lo mejor Me convienes más Tú a mí José Piense que estamos Igual No te acercando Ay hijo de la chica Ay que la chica Es para que batalles No 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 está cabrón Unos jovenitos Se te zurran En la cama ¿No? Unos nuevos Unos nuevecitos No chinguen Que le preguntaron De que Que a poco La electricidad se come O algo así Decían El chiste Sí La luz ¿Cómo era? Oye mami La luz se come No mi hijita Es que anoche Oye que papá Te dijo Apaga la luz Porque te la vas a tragar Así va Así va Marisol Marisol tiene un chiste Para nosotros No no Yo me porto bien O sea como un nindito Tú A ver Se casó con la María Y se fueron de luna de miel En una burra toda Jodida La burra Flaca Parece que tenía diabetes Estaba bien Empinada La pinche burra Tiene la pepa No No se la vi Es mi chiste Oye Total Se sube La Polonia Y el Lorenzo Rafael En la burra Y ahí van montados Atravesaron Toda la sierra A mitad del camino Le dice la María Oye Lorenzo Fíjate Que estaba Escuchando al padre Que estaba hablando De la reencarnación ¿Tú crees en eso? Claro que sí Viajada Y los dos Montadios Mira ¿Ves aquel Zopilote Que está allá? Es tu primo Chencho El que mataron En la cantina Y resucitó En Zopilote Ah De aquella Marrana Que está allá Tu hermana Lupe La que se murió De parto Y resucitó En puerca Y esa víbora Es tu abuelita Ay Lorenzo ¿Por qué lloras Mujer? Nomás Imaginarnos Que vamos Montados En tu chingada Madre No Es que las Las mujeres Son cabronas No se quedan Calladas Demasiado Más hoy Más hoy En la actualidad En la actualidad Hay otro Marisol Me acordé de uno Que igual También de luna de miel Este ¿Cómo se llamaban Estos Sindito? Lorenzo Y esta María La María Y Lorenzo Y ya termina la boda ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿De luna de miel? Lorenzo Dijo No Pues nos vamos a ir A Tampico ¿En qué camión? No No Nos vamos a ir A Napolonia También Este Y luego Pues imagínate Lorenzo estaba Medio Como Como mis ojos ¿No? Medio 89 kilos 90 kilos Pensé que bien mamado No No Que te Basta Ya quisiera estar yo Mamado Pero De todo el cuerpo Este ¿Por qué te metías De lo así? ¿Qué pasó Marisol? Oye Total Dijo ¿En qué camión? Dijo No Nos vamos a ir A Napolonia No Pero no No va a aguantar Lorenzo No ¿Cómo chingados Que no va a aguantar? Pues si tiene un chingo De condición La pinche Polonia Oye Pues Ciudad Victoria Y ahí va la pinche Polonia Ya bien Pero bien Pero ¿De aquí de Monterrey? De De Santiago Nuevo León Santiago Nuevo León Si son 25 kilómetros menos Este Oye Más o menos ¿No? Oye Total Ciudad Victoria Y la chingada Un poquitito allá Este Más para adelante Ya iba bien Jodida Hasta que a la chingada Se cayó a Polonia Y ya Dejó de Palpitarle ahí Su corazón Y Vinche Lorenzo Ya valió Madre ¿Qué vamos a hacer Ahora Lorenzo? Pues yo no sé María Pero Pues como nos acabamos De casar Y como nosotros Hasta el matrimonio Dijiste que tú y yo Ahorita no que no me aguanto Y hay este pinche Animal Lo traigo Pero es que yo Tú sabes que yo Nunca he hecho eso No importa Aquí mero Aquí en la carretera Nos van a ver Un chingo de traileros ¿Qué pasan? Vale madre Me vale madre Ya no me aguanto María Total Se sacó Lorenzo Aquella cosa Dijo Lorenzo ¿Y qué es eso? Dijo Mira María Esto es pura vida Dijo Pues métese a la Polonia Para que revivan Entonces Tenía un chingo Cuando empezaba yo A ser comediante Como hace 12 años Ese era Ese era uno de los chistes Que traía en el Repertorio Hace como 11 o 12 años Aproximadamente Este Ahorita que dijiste eso Me acordé Y me vinieron buenos momentos Cuando cobraba 300 pesos por hora Gracias a Dios Ni para la pinche gasolina Ya para Hay otro chistecito Que le dice la María Oye María Ya que mañana Nos vamos a casar Ya que mañana Vamos a casar María ¿Por qué no me das Un adelanto? Pero la María Era muy propia Por acá Por esos rumos Dice No Espérate Para mañana Mañana Que casó Dice Me dejo Bueno María Si no te quieres Acostar conmigo Tú te dejas Así Como que no queriendo Me dejas Que yo Te agarre Una chiche Se que no Ándale María Nomás una subadita Que no No pérdese Para mañana Me da Tarta pena Se va bien agüita Y el indio Regresaba Oye María Si no me dejas Que yo te agarre La chiche Tú me dejas Que yo te lo toque Que yo te lo toque Que yo te lo vea Que no Que no Ándale María Nomás levántate Las nalgas Y me asomo Si que no Te chingando Pérese Para mañana O mira María Mira pinche María Ya me estoy encabronando Pinche María No te has querido Acostar conmigo No te has dejado Agarrar la chiche Tampoco te has dejado Que te lo toque Ni que te lo vea Ya Jodido Me dejas Que yo Te lo huela Que no Ándale María Nomás Un pase Un toque Así Bueno Está bueno Le voy a dar chance Hoy se levanta La náhuana María Pa' su puta madre Lleva el güey Lleguele a su cheto Oye no Se baja La de Lorencito Hasta la peinó La chingada La peinó Partidito por el medio Y ahí va el güey Hasta agarró Vuelve Nomás se le rodaban Las lagrimitas Al güey Oye María ¿Tú crees que esto Era bueno Pa' mañana Que nos casó ¿Qué? ¿Qué? Una canción Ya sé Una de Amanda Miguel Con los toques Sables A huevo Ok Empiésale Yo sé Que tus amigos Van diciendo Que ya no Tiempo Por el tamaño Que un tiempo Al lado mío Es un capítulo Concluido Sin final No, papá Te pecho Debo resignarme Y no llamarte más Te pecho Debo respetarme Y no rogarte más Te pecho Te va a dejar Con toda dignidad Que viva En su romance El aplauso El aplauso Para Marisol Vázquez Cómo no Hombre Cómo no El aplauso Por favor Ay Ella está grandota Por los tacones Para el escojoto Que te comes Por los tacones Ya se come Es que ella está Grandota por los tacones Que te comes ¿Qué? ¿Qué? Es que tú estás grandota Por los tacones Pero que te comes Los tacones Que se me van Por los tacones Exacto Ay cariño Oiga Es que Estoy grandota ¿Verdad? No me he visto parada Pero en la cama Nos acomodamos Mientras el centro Embone Aunque las patas Cuelguen ¿Ok? Chica Pues a huevo Te vale madre